El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Eneida Maribel Castro. Adela Colmenares, Marcos Cauta. Y en acción de gracias a Dios por los 50 años de vida de Nadia Sayago, y también por la vida de Noelia Molina. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que escuchas siempre a tus hijos atribulados, al darte gracias por tu misericordia, te rogamos que, liberados de todo mal, te sirvamos siempre con alegría de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que oí al principio me estaba diciendo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento, caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate. Y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. En círculo alrededor del trono había otros veinticuatro tronos y sentados en ellos veinticuatro ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían siete lámparas, los siete espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de mar transparente parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo. El tercero tenía cara de hombro, el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes, cada uno con seis alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa, Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene. Y cada vez que los cuatro seres vivientes gritan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, Digno eres Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y la fuerza, por haber creado el universo, porque por tu voluntad fue creado y existe. Palabra de Dios. Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo. Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompetas y flautas. Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo, pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras de él una embajada para informar. No queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel, en una minucia tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, pues, toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Con que sabías que soy exigente que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la onza y décenla al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y degollenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy miércoles de la trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos presenta unas lecturas maravillosas, continuando con el Apocalipsis. Allí, donde nos presenta a los veinticuatro ancianos, a los cuatro vivientes, que rinden honor, gloria, adoración al Señor, dueño de todo. Dios que nos ha creado, nos ha creado por amor, nos ha creado con una finalidad para amarle y servirle. Y así como estos veinticuatro ancianos y estos cuatro vivientes, también nosotros estamos llamados desde el momento de nuestro bautismo, estamos llamados desde el momento de nuestra creación, para rendirle honor, gloria y adoración a Aquel que nos ha creado. Y así como nos dice también el salmista, santo, santo, santo es el Señor soberano de todo. Dios es y debe ser nuestro Rey, el dueño de nuestra vida. No hay otro dueño. Dios es el dueño de nuestra vida y es quien nos permite la gracia para seguir adelante en nuestro caminar, para seguir adelante en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestro quehacer diario. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas, a pesar de las circunstancias que vivamos cada quien, Dios está allí presente. El Dios que nos ha creado nos acompaña siempre, está con nosotros. Y es a Él a quien debemos rendir todo honor, toda gloria, toda adoración. Y el Evangelio de Lucas también nos presenta, o Jesús presenta una parábola de un Rey que se fue de viaje, pero llamó a sus servidores más cercanos, a sus amigos, a los que le servían a Él, y les dejó un dinero para después que Él regresara de ese viaje, ya como Rey, pues tuviera todo en orden, tuviera también más ganancia de ese dinero que había dejado a sus servidores. Y así como aquel que le ha dado más dinero y que ha producido mucho más, también nos dice a nosotros Dios, a ti te di unos talentos, a ti te di unos dones, debes colocarlos a producir. Así como estos señores que han colocado a producir esa onza o esas minas o esos talentos o ese dinero, también nosotros debemos colocar esos talentos que hemos recibido de Dios, esos dones, al servicio de Él, que Él es quien nos lo ha regalado, y Él es el dueño de nuestras vidas, y esa es a Él a quien debemos servir. Pero sirviendo a Dios, también debemos servir a nuestros hermanos. Dios que nos ha dado la vida, Dios que nos acompaña siempre, Él siempre nos va a sostener, Él siempre nos va a acompañar, Él siempre nos va a dar esa luz que alumbra nuestro caminar. Él es quien nos va a ayudar también a levantar cada vez que nosotros nos caigamos. y es por eso que a Él, al Dios de la vida, al Dios que nos ha regalado todo lo que somos y todo lo que tenemos, todo honor, toda alabanza, toda gloria y toda adoración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos de pie y los que nos están viendo, los que nos están escuchando por las redes sociales, la radio y la televisión, vamos a elevar juntos una oración, esa petición al Dios de la vida. Pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que, así como se nos ha encomendado un rebaño, podamos también acrecentar el reino de los cielos aquí en la tierra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todas las familias, por todos los esposos, las esposas, por todos nosotros hijos, para que esos talentos, esos dones, esos regalos que Dios nos ha dado, lo coloquemos lo coloquemos al servicio de los demás y produzcamos mucho fruto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. De manera particular, lo que hemos encomendado al inicio de esta celebración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En acción de gracias a Dios también por el don de la vida, el don de la vida de Nadia Sayago, el don de la vida de Noelia Molina y por todos aquellos también que hoy celebran la vida, para que rindan también todo honor y gloria al Dios que nos ha creado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todas las personas también quienes están en un hospital, quienes están postradas en una cama, para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades, pase alviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también en este día por todas aquellas personas que se dedican a matar, a destruir, que se dedican a hacer el mal, para que tu Señor pase tocando sus corazones y puedan tener en un momento no muy lejano una conversión santa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención en nuestro corazón. En este momento de silencio, coloquémosla en las manos de Dios. Te lo pedimos, Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, Padre de bondad y de misericordia, la súplica que colocamos en tus manos en este día. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Mi Padre es quien les da verdadero pan del cielo. Mi Padre es quien les da verdadero pan del cielo. Señor, quien coma de este pan vivirá eternamente. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, digno de amor. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, digno de amor. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, digno de amor. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, digno de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que nos entregaste a tu Hijo para librarnos de la muerte y del mal. Te rogamos aceptes este sacrificio en acción de gracias, porque ya estamos libres de nuestra tribulación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos cantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría a los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias. Por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos de su gloria está, bendito, el cielo y la tierra, santo es el Señor, bendito, santo es el Señor, el que viene en su nombre, oh, sana en el cielo, santo es el Señor, santo es el Señor, te glorificamos, te glorificamos, Padre santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Sanción, por favor, te proclamamos su resurrección. Bendice, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella el motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, Eneida, Adela, Marcos y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conoces. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Nuestra Señora de Chiquinquirá, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios quien quita quien borra los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo y el cuerpo y la sangre de Cristo para la vida eterna amén ahora con el que vamos a los apuntos la plegaria al Santo Cristo de la grita para que Él sea que nos acompañe para que Él sea que nos guíe para que Él sea que nos dé la gracia de seguir adelante nuestro caminar con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos sin las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén oremos Señor Dios nuestro que robusteces a tus hijos con este pan de vida y los libras de las ataduras del pecado haz que constantemente crezca nuestra esperanza de conseguir el premio de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor nos unimos también a la fiesta de nuestra señora de Chiquinquirá en Lobatera en Maracaibo y nos encomendamos en las manos de la Santísima Virgen María bajo esta advocación para que ella también nos acompañe y nos guíe en nuestro caminar a ella le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén a colocar a producir nuestros frutos los talentos que hemos recibido de Dios pueden ir en paz Gracias a Dios Mientras recorres la vida nunca solo estás contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Santa María Santa María Santa María